Un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. ¿Cuál es tu táctica de conquista? Responde. ¿Cuál es tu táctica de conquista? Afilas el cuchillo para la caza. Preparas el rifle para un acertado tiro. Despierta lo más salvaje de ti mismo. Y fantaseas un festín de orgía y placer. ¿Qué es el otro? La otra. ¿Un simple objeto de tu incontrolado deseo? ¿Una víctima de tu vertiginosa ansiedad? ¡Alto! ¡Haz un alto! Convierte la pieza en sujeto. Mírale a la cara. Descubre sus sentimientos. Conoce algo de su historia, de su vida. Si ya lo has logrado. Si el otro ha pasado de pieza a persona. Si ya puedes unir la pasión y la ternura. Quizá, quizá, ahora, en este momento, estáis preparados para un feliz encuentro. Para unir vuestro cuerpo en feliz abrazo, para tener un éxtasis de placer y felicidad. Para compartir juntos el alma y el cuerpo. ¡Gracias!